Sala Cuarta rechaza petición de suspender sanción impuesta por liberación nacional a Yoni Araya. Al menos 200 taxis y 100 buses con más de 15 años no podrán sacar riqueve a partir de diciembre. Emergencia por lluvias en el Caribe se atenderá con 150 millones de colones. Autor de atentado en Maratón de Boston pide perdón en primera declaración pública. Hoy es miércoles 24 de junio y estas las noticias. Buenas tardes. De manera unánime los magistrados de la sala constitucional rechazaron la medida cautelar solicitada por el excandidato presidencial Yoni Araya en la que pedía suspender la sanción impuesta por el Partido de Liberación Nacional en su contra y que no le permite participar en ninguna actividad del partido ni en candidaturas a puestos de elección popular. Y por las particularidades del tipo de acción que él está presentando, donde básicamente lo que se hace es analizar si las normas son constitucionales o no. Al menos 200 taxis y 100 buses que cumplen 15 años de antigua edad este 2015 no podrán pasar la revisión técnica vehicular después de diciembre, informó este miércoles el Consejo de Transporte Público. Resulta que cuando va a revisión técnica, como es semestral, se lo daban por seis meses. El gobierno destinó 150 millones de colones para atender a las personas afectadas por las inundaciones de la última semana en el Caribe. El dinero permitirá a las familias damnificadas recuperar parte de los bienes perdidos, además de dotar a los albergues de alimentos. ...de mucha lluvia en esta zona, sino también de estructuras que no han recibido mantenimiento a lo largo de muchos años y por lo tanto se van deteriorando ante tres, cuatro eventos como este. Después de escuchar los testimonios de los familiares de las víctimas de los atentados en Boston, Sokhar Tsarnaev dijo, me gustaría pedirle perdón a las víctimas y a los sobrevivientes, lo que representó las primeras declaraciones desde que fue capturado. ...de pena de muerte a Sokhar Tsarnaev, condenado a muerte por perpetrar junto a su hermano Tamerlan los atentados de la Maratón de Boston. Sokhar Tsarnaev